El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete... Arsenal, cara a cara con el Liverpool. La verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Erling Braut Haaland. Akan Chalanoglu. El peligro hasta ahí llegó. Akan Chalanoglu. Darwin Núñez. Chalanoglu. ¡Ay, quedó solo él y el arquero y la gloria además! Y ahí está, rechaza la pelota. Odegor. Pelota de Marco Van Basten. Este es Martín Odegor. Marco Van Basten. ¡Está solo, está solo frente al arco! Y ahí está el primer gol del partido. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor. Porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado a todo atrás y ha marcado el gol. Ahora el Arsenal necesita empatarlo con el tiempo que queda. Keane. Keane. Raheem Sterling. Von Dijk. Varesi. Mascherano. Lucas Hernández. Pelota de Marco Van Basten. Acán Chalono Club. Ahí. Antoine Griezmann. Ahora es del Arsenal. Martin Odegor. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Ay! Kyle Walker. ¿Qué pasó, maestro? Se le fue el pájaro. Lo dejaron ahí en zona de peligro. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Keane. Atentos que se viene tras la falta. Un tiro libre para el Liverpool. Apagó, se viene. Están sumando 120 segundos al partido. Es suyo el Félico. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Lo que se viene, lo que se viene es el segundo tiempo. Liverpool arriba en la pizarra. A ver si es capaz de ampliar la diferencia. Hasta ahí llegó la jugada. Ahí está, alejando el peligro. Ahí está el turno. El Liverpool lo da ataque. Corner para el Liverpool a ver si logran aprovecharlo. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Toma la pelota y no la suelta. Acá en fuera de juego le ha ganado la ansiedad. Jun de Lingam. Jun de Lingam. Joaquín Sterling. Tiene la pelota Marco Van Bastet. Ahí recuperan la pelota en su área. Han perdido la chimbomba. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Lucas Hernández. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Quedan 15 minutos en este partido. Diego Costa. Kein. Qué manera de apretar esa afición. Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en el empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. No. Van Dijk. Javier Machirano. El árbitro central adiciona dos minutos más. Marcos Van Bastet. Finaliza el partido. Lo que no significa. No significa. Con esto, un pésimo día para el Arsenal. Se viene, me parece lo peor. Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva. Porque cada vez lo vemos un poquito más flojo. Más flojo. Y no puede ser en un equipo tan importante como este. Estoy ahí. Por un gol. El viejito por un gol. ¿Cómo se fue pan de barrio? No, pero ya está trabajando. Marino sale hasta las cinco. Chilapurito.